Este establecimiento ha seguido la tradición de ayudar al prójimo con lo que mejor saben hacer, deliciosos platillos. Ya sea una torta o empanadas, quienes aquí trabajan, están conscientes de la responsabilidad que tienen para con el más necesitado. Por los pasillos del mercado de la ciudad llegan miles de personas diariamente a quienes les estrechan la mano para que puedan tener un poco de alimento. Hay personas que realmente sí sabemos quiénes lo necesitan y por qué no echarle la mano en alimento. De vez en cuando algo de despensa, pero dinero, casi no soy muy de ofrecer dinero, mayormente comida y fruta. Para que puedan comer. Por más de 20 años, este lugar ha ofrecido su variedad en platillos, pero también su solidaridad a las causas sociales. Este lugar tengo 5 años acá, pero mis papás tienen en el mercado más de 20 años con el negocio. Yo apenas 5 años que lo comencé y sí se ve que hace falta ayuda para mucha gente. Sobre todo eso, la enseñanza que mis padres me han inculcado para ayudar sin recibir nada a cambio. Al llegar el llamado de necesidad, no dudaré en poner un poco de lo que tienen al alcance de quien se encuentra en desventaja. Y quienes lo conocen, reconocen que es una persona que ayuda a los que más necesitan, pero también les hace sentir satisfacción el saber que han podido contribuir con los demás. Bueno, a mí me da una sensación porque les dice que no está bien lo que hace. A mí me siento bien porque veo cómo lo apoya, cómo le está diciendo a esa persona. Esa, a mí me gusta su forma de ser porque le dice que no está bien lo que hace. Si pide dinero, no. Comida hay, pero dinero no. Y es lo que yo veo de él. Lo poco que, como te digo, que conozco. Destacan que aquí llegan personas de todas las edades con necesidades, a quienes no solo les proporcionan comida, sino también los aconsejan para mejorar. Por ejemplo, recomiendo a las personas no muy grandes y que veo que hay que ayudarles, darles ideas que pueden trabajar, que pueden salir adelante sin necesidad de robar, de caer en la delincuencia. Pienso que necesitan mucho apoyo a esa gente, mayormente los jóvenes, que aquí en el mercado hay bastantes. Y durante estos años, algunas personas han sido constantes en solicitar su ayuda. De años, de años. Pero recientemente, ahora, con tanta delincuencia, incrementa el número de jóvenes que están dedicados a la maleza, a la delincuencia, al robo, que necesitan ayuda. Ellos se merecen estar en el cuadro de honor, porque sin esperar nada a cambio, le ofrecen un plato de comida a quien lo necesita, dándole la oportunidad de que puedan sonreírle a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!